Esta tarde parece que nos sentimos bastante agradecidos con nuestro Dios, con solo el hecho de concedernos la vida. Es lo que Él nos ha dado siempre para que le sirvamos y que sea con todo su corazón y toda la voluntad, porque no hay otro Dios que podamos servirle. El mundo tiene muchos dioses, estaba yendo yo a México, parece que está bajando, se le está yendo al Papa, se le está yendo a la gente, pero lo malo es que no se reúnen a buscar a Dios, van a buscar otras cosas que no les sirven para nada, de nada les sirve separarse de su congregación para hacer otras cosas que no deben de ser y es lo malo, ¿verdad? Y perseverar en el camino de nuestro Dios es lo importante porque no hay otro alrededor que nos pueda alegrar de las cosas de este mundo. Este mundo tiene muchas, muchas tentaciones y la gente siempre se tira por ahí, ir allí, arrimarse, pero pues todo es pura vanidad. Así que, pues, busquemos siempre, siempre servirle a nuestro Dios y como podamos hacerlo, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que hagamos feo de poder haber hecho, dice la Biblia, que lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo. Así que tenemos que tener la confianza de que lo que hagamos, pues, es para nuestro Dios. Muchos sacrifican haciendo otras cosas, para los ídolos, para las imágenes, pero sabemos que todo eso, pues, es vanidad y no es para las... Es una enseñanza que cayeron, digamos, de tiempos, hace antiguos, que llegaron las expediciones de las gentes que estaban predicando que es que la Biblia por todo el mundo. Sí, pero lo predicaron mal, enseñaron cosas que no debían y es lo que tiene ahorita arruinada a toda la gente. Y mataban a los que no obedecían o a los que no querían adorar aquella imagen, a los sacrificaban. Así que, pues, mejor ellos tenían que adorar esas imágenes porque eran los dioses de ellos. Pero nosotros tenemos un Dios solo y verdadero, que vive y reina para siempre. Dios lo bendiga. Gracias.